El 16 de diciembre de 1977 Fue batido un sedicioso, no identificado, que portaba documentación falsa. La sediciosa ingirió una píldora de cianuro de la que son provistas por la organización para estos casos. No es verdad lo que estás escribiendo y vos lo sabés. No es verdad. La cuestión es que cruzan la vía principal. Sí, la cruzamos corriendo. Y me dice alto y me dispara. Y de lo que más se acuerda de ella es que cae muerta en la entrada. Fue como una cortina, si bajó la cortina nadie más se entiende lo que pasó. ¿Qué pasó con los que llevaron al castillito de Carrasco? A mí me torturaron pocos seis días nada más. En el mismo acto en que se estaba secuestrando gente, se estaba montando la operación de prensa. La revista Somos se hizo para poner algo. Y la nación, y la prensa, y la razón, y todos los diarios. Dejate de joder con Atlántida. Lo que le pasó en ese operativo, todavía lo están sufriendo hoy. Éramos unos niños y con una historia. ¡Suscríbete al canal!